Saludos mi gente, saludos mis colegas, saludos mis caballeros del Zodiaco Latino, la gente latina, los caballeros latinos que han representado la serie de Saint Seiya, los caballeros del Zodiaco, Shining Soldiers, el Wake Link, saludos, 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 bienvenidos a una nueva edición, una nueva serie que les tengo a mi audiencia latina aquí. Tendremos doblaje latino para todos mis colegas latinos que me siguen aquí en el canal, mis oyentes latinos que me siguen aquí en el canal. Aquí vamos a comenzar a subir métodos como jugar el juego de Saint Seiya, Shining Soldiers, como obtener diferentes tipos de cosas más rápido, más eficaz, más beneficiosamente que digamos. Yo he querido expandir un poco el canal poco a poco y comenzar a introducir a mi audiencia latina para que también mi audiencia latina entiendan y tengan otra comunidad donde ellos puedan agarrar y puedan intercomunicarse entre sí mismos, también con mis oyentes americanos. Pero sin hablar mucho, esta es una nueva serie, como lo dije, y esta serie lo que vamos a hacer mayoritariamente es enseñarle métodos a los nuevos oyentes, a los nuevos entrantes del juego de Saint Seiya, Shining Soldiers. O yo personalmente les estoy enseñando a ustedes nuevos métodos para que ustedes puedan ganar más cristales cósmicos, por ejemplo, ganarse más despertamientos del zodiaco, cuyos son muy importantes para que puedas aumentar el nivel de tus jugadores, de tus unidades y todo eso. Sin hablar mucho quiero agarrar y comenzar este vídeo y el primer método que yo le tengo a ustedes hoy será cómo obtener despertamiento del zodiaco diariamente. Lo primero es que ustedes están preguntando qué es el despertamiento del zodiaco. Yo personalmente lo estoy traduciendo como lo veo porque el lenguaje mío es a base del español. Mi lenguaje es dominicano, castellano. Yo trato de traducirlo lo mejor posible, pero quizás ustedes lo están viendo quizás en España o Argentina o Brasil o Centroamérica o lo que sea en cualquiera de esos lugares del mundo. Ustedes quizás tengan otro diferente nombre a base de lo que yo esté hablando, pero aquí en la crónica en la crónica cósmica si vas al área de entrenamiento aquí tenemos lo que se llama lo que nosotros en inglés se dice Zodiac Awakening pero el español para mí se traduce despertamiento despertamiento del zodiaco batalla de despertamiento del zodiaco. Ahora ustedes pueden dejarme en el comentario en los comentarios que cómo se llaman en el español para que yo así desde este momento para adelante lo llame de otra forma pero estos son muy importantes para para el juego no solamente porque es la única forma de aumentar el nivel de tu jugador pero también ayuda a aumentarle los parámetros individuales que el jugador también tiene. Si ustedes ya han jugado juegos como Dragon Board Legends, Dokkan y juegos así móviles o si han jugado el Zay Zay Awakening ustedes entienden que hay varias formas que ustedes pueden nivelar pueden aumentar el nivel del jugador para que pueda causar más daño para que sea más resistente o lo que sea. Sin embargo el método que les quiero enseñar hoy es un método que yo utilizo o si no el método que yo utilizo diariamente para así yo poder concentrarme en aumentar como ya he dicho el nivel de mi jugador de mis unidades y para que yo pueda conseguir de estos diariamente. Ahorita mismo esta sección está abierta pero por lo normal después de hoy o mañana va a estar cerrado hasta el fin de semana. Sobre el lado caso este método te serviría de bien si por ejemplo ahora tú quieres aumentarle el nivel solamente el nivel no los parámetros pero si tú quieres aumentar el nivel de tu jugador o lo que sea y quieres abrir en los parámetros para poder conseguirte más pociones para incrementar el nivel del jugador este método te sirve de tal manera. Aunque yo te diría a ti que no lo utilice de esta forma porque si lo haces entonces lo que vas a ocurrir es que estás personalmente desperdiciando el poco de dinero que te dan aquí en el juego. So vamos a comenzar de aquí arriba. Lo primero es que el método mío comienza con agarrar y hacer las misiones diarias desde un solo. Soldado caso tratar de combinar un poco las cosas para que así, para que así te ahorre no solamente energía, te ganes más dinero al mismo tiempo y puedas hacer lo que yo te estoy explicando para que lo puedas hacer en el diario. So en este video es simple. Primeramente lo primero que yo voy a hacer es como no tengo ningún tipo de dinero ¿verdad? Comienzo en cero. Lo que yo hago es entrarme a la crónica cósmica ¿verdad? Y en esta edición yo lo voy a hacer de la forma un poco más rápida que en la edición de inglés cuya yo agarré y lo tomé paso por paso. He notado que alguna gente me han dicho bueno has podido hacerlo de esta forma o de esta forma y te ahorro un poco de tiempo. Y yo he dicho claro por eso es que yo hice el video de esa forma porque yo lo hice parte por parte paso a paso. En este video yo no lo voy a hacer paso a paso. En este video lo voy a hacer todo junto para que ustedes solamente tengan que seguirlo igualmente como lo hago aquí y no tengan que darle vuelta o no tengan que darle para atrás o para adelante o ver el video de una sección u otra. Ok. Primeramente es yo agarro yo me entro a la crónica cósmica ¿verdad? Ahora es historia cósmica como quieran llamarle. Y entonces yo lo que agarro es yo hago de estas yo hago cinco misiones ¿verdad? Estas aquí ¿verdad? Y ustedes se preguntan por qué yo yo lo hago así? Y la razón es porque las misiones diarias requieren o quieren que tú eh quieren que tú hagas ciertas cosas. Utilizar la animación de la animación de Shining Soldiers que cuyo es utilizar un ataque eh con la carga completa obviamente. Si ustedes son nuevos este método le va a servir de maravilla porque diariamente van a poder actualizar sus jugadores van a poder aumentar el nivel eh su despertar del zodiaco los paneles del zodiaco todo eso y mientras yo vaya a través del video quizás estén un poco confundidos de que yo hablo pero como lo expliqué al principio ya yo les he enseñado lo que es y aquí les estoy enseñando la forma física de lo que les estoy diciendo en tus misiones diarias te van a preguntar o te van a procurar que hagas cinco misiones en las crónicas cósmicas entonces en vez de en vez de hacerlo por separado hacer las misiones de Shun o algo así tú te entras a una de estas historias ¿verdad? estas historias te dan a ti como diez eh te dan a ti diez eh cristales cósmicos soldado caso lo que necesitas son cien en el total por eso es que estamos matando dos pájaros con una piedra eh y chequeenle vamos a terminar estas misiones vamos a hacer cinco misiones y cuando yo termine esas cinco misiones yo tendré todo eh yo tendré todas las misiones diarias hechas y ustedes van a ver que tendré cien eh puntos cósmicos bien algo que se me olvidó en la breve pausa fue que algo que se me olvidó explicarle a ustedes antes de irme a la breve pausa fue que yo no les expliqué por qué yo estoy haciendo las historias crónicas en vez de hacer estos y hacer cinco misiones así la razón es porque es necesario para nosotros que obtengamos cien cristales cósmicos um para los nuevos usuarios que van a venir aquí este este método este método particularmente sería bueno si ya ustedes tienen sus jugadores favoritos o su unidad favorita o unidades que le van a servirle bien o que ya ustedes no quieren agarrar y buscar otro jugador ¿me entiende? otra unidad si ya ustedes tienen su equipo entonces este método es para ustedes si ustedes no tienen un equipo todavía están utilizando sus cristales cósmicos entonces lo que va a ocurrir es que obviamente no van a ahorrar su no van a ahorrar cristales porque el dado caso el juego el juego no no te da mucho dinero por cual puedas ir en muchas direcciones ¿me entiendes? entonces tú tienes que utilizar el poco de dinero que el juego te da eficazmente y si tú lo utilizas eficazmente entonces lo que pasa es que tú te ganas aún más beneficio y por el lado caso esto es solamente un paso este paso puede agarrar y extenderse y tú puedes hacer muchas más cosas en el juego solamente por simple seguir este método ¿me entiendes? te ayuda como quieras si eres veterano si eres nuevo todo eso después de terminar de hacer lo que de hacer mis misiones diarias cuyo ya yo solo expliqué utilizar la animación hacer cinco misiones hacer cinco misiones en la en la cósmica crónicas hacer una misión en el entrenamiento cuya yo hice en el lado caso te dan todo tu dinero te dan 50 ahí pero porque hiciste cinco misiones también en el otro lado hiciste una misión aquí lo que ocurre es que ya tú te has ganado otros 50 cristales cósmicos cuyos se combinan a ser 100 el lado caso algunas veces y te incrementas de nivel a base de usuario tu nivel de usuario se incrementa y por el lado caso te dan uno adicional de 10 15 20 depende de cuál cuyo cuál nivel tú tú has llegado son después de hacer todo eso lo que ocurriría es por el lado caso hoy es un día de beneficio porque el despertar del zodiaco está abierto la sección está abierta sobre el lado caso yo puedo entrar aquí y hacer mi y hacer mi entrenamiento por lo normal verdad soy yo agarro y hago así yo entro y pa y hago saltar batalla o no hacer la batalla obviamente y aquí me estoy ganando mi dinero por lo normal o ganándome mi despertar del zodiaco por lo normal el dado caso como la sección está abierta el dinero que nos ganamos es bien ahorrado y no lo utilizamos no lo utilizamos todo pero en todo caso es un día donde esta sección no está abierta ustedes pueden agarrar y déjenme terminar aquí con esta última vez ustedes utilizarían 100 de los cristianos de la cristal cósmicos verdad para poder abrir la sección y el lado caso al abrir la sección entonces ustedes se van a preguntar pero debe nosotros utilizamos toda nuestra energía haciendo nuestro entrenamiento los 10 cristales adicionales que tú tienes lo puedes utilizar aquí para restaurar tu energía verdad y al hacer eso si tienes manzana puedes utilizar tus manzanas obviamente puedes utilizar manzanas pero si no tienes manzana como yo que yo yo hago este método diario utilizo todas mis manzanas lo que sea entonces al hacer esto tú abres la sección aquí tienes 100 de energía y puedes hacer todo esto verdad entonces al hacer eso ya obtendrás obteniste despertar del zodiaco para el día ahora si quieres te entras a la crónica crónica cósmica crónica cósmica hace un par de batallas de nuevo adquieres vamos a decir 40 cristales verdad regresas de aquí y puedes hacer el doble pum pum de el color que tú necesites para aumentarle el nivel de la unidad que tú necesites o que tú requieres este método también te sirve para poder conseguirte el despertar del zodiaco diariamente si ya tú tienes el jugador que tú quieres entonces este método te sirve de bien y te sirve de beneficio te da beneficio muchos beneficios y todo eso sobre el lado caso lo que yo le explico en este vídeo es que sigan este método para que ustedes puedan agarrar y utilizar su cristal es lo más eficaz posiblemente y ustedes pueden agarrar también ganarse despertarle el zodiaco diariamente alcanzar el mejor nivel el mayor nivel que puedan con sus jugadores lo más rápido posible en todo caso esto es todo lo que tengo hoy un método para que ustedes puedan agarrar y hacer su despertar el zodiaco diariamente también puedan agarrar ahorrarse su dinero ahorrarse su energía como hacer sus misiones diarias este método aquí es lo que yo utilizo todos los días y me ha servido de bien en poder agarrar y llegar a un punto donde tengo muchos de mis jugadores que están ya despertados pueden llegar al nivel de 150 y puedo utilizarlo en batalla en pvp en vez de esperarte 23 días para que la sección se abra y sea lo que sea pueden utilizar este método y podemos hacerlo todos los días ganarse el doble como web voy a hacerlo ahora por ejemplo porque necesito verde me gano el doble y es un método que le digo muy bien muy beneficioso para todos si les gusta el vídeo les gusta el contenido les gustó lo y les gusta esta serie asegúrese de darle al like asegúrese de darle el dedo y asegúrese de suscribirse al canal y seguiremos haciendo más y más de esto de esta serie de métodos de análisis y de todo esto inglés y en español desde este punto para adelante quiero que mi audiencia latina sea un poquito más interactiva y quiero agarrar y tener una audiencia latina también en mi canal yo espero que con este vídeo la jornada comience en buena forma y que ustedes sigan como ustedes sigan entrando aquí el canal y sigan gustando el contenido que le traigo sea en inglés o en español pero la mayoría de veces trataré de hacerlo en ambos lenguajes bien tenga un buen día los quiero mucho ya saben se me cuidan y nos vemos de bgtx chao gracias